y saludo para este roble mandarle un besito así pejo a mero así no me va a pegar lo mandé cuando la señora me está diciendo que hay más menú a la carta no quiere menú ya mi amor no te pongo a hacer no me acuerdo sabes que Juancito habla que quieres comer hoy día lo que sea comer ya no eso no hay hoy día ya estos días no hay nada se acabó no comes Juan pero tienes que decir hay imbéciles que no quieren no pero aparte de bistecas hay millas de comida hay millas de comida ya ves como hablar ya lo quieren comida una pollada puede ser no hay polladas no no hay polladas pero Juan el mesero ya está se acabó pe pero el mesero me está diciendo ya se entiende pe si no hay no hay pe ya pe un pescado frito Juan un pescadito frito ya igual va hermano hay pescado frito no no hay no hay dice pero Juan Juan no hay pescado frito ya imbéciles tú dí ya 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 Juan puré 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 si hay Juan puré si hay Juancito no discuta per hermanito oye imbéciles que discutir le voy a decir vos prego ni una palabra no ya voy a decir si hay puré ya puré puede ser o no pero dime si no 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 puré puré con su carnita asada ya se si hay hay puré hermano no no hay concha de que rico chichín no se míralo 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 mire mire cómo se rosa te pregunto por qué tiran la puerta por qué la tiran por qué la tiran mire deja abierta voy aquí anda concha de pares qué dirá la flaca que dirá la flaca y estos locos qué harán dirá la flaca porque le ha dicho que no hay menú no me has asado esa es la puerta que nunca se abre cómo se ríe que no hable cómo se ríe no hable cómo se ríe esa puerta nunca esa puerta cómo se ríe esa puerta nunca se abrió por la hueva oye te ríe oye ahora como se ríe ya como se ha reído Juan un seguidor mira a la mierda Juan dale más dale todo dale todo dale todo pero no quiere toma Juan come dale que coma dale que coma no mi tío Juan espérate mi amor Juan Chimimor hemos vuelto Juan hemos vuelto saludo para Luis Rodolfo espera eso no todavía primero te alfajor ven no me trates más alfajor escucha ¿cuál quieres? ¿de acá o el de ahí? me da toda la noche Juan ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿cuál quieres? ¿este o esta? pinga pinga ¿cuál quieres? ¿verdad? ah soy guayí ¿cuál te gusta? ¿cuál te gusta? ya dame el de caja dame el de caja ¿cuál quieres? la orejita oreja o alfajor oreja o alfajor no hay alfajor no hay alfajor no hay coño ya te pareces para que me pareces hoy tapa la barriga que se ha roto su botón un poquito nomás mi amor mamás toma despacio Juan toma despacio toma despacio el pingarú toma dame el pingarú ¿no quieres este jugo? guarda ya te llevo para que no te asocien mi amor miren como comes alfajor el bebé gente ahorita empezamos con la terapia no se preocupen una vez me acuerdo que no había arquero y le dio al palo Juan una vez estaba jugando pichanga no había arquero no había era arquero jugador pero arquero jugador así como juegan los chibollos el arquero sale a jugar también puta y el arquero estaba en media cancha y yuca solo y le da al palo no hace gol y lo bota la pelota al techo ya le metimos una tanda Juan y ya yuca se apegó conmigo desde primero de secundaria y este se comenzó a juntar conmigo porque yo era el jefe de todo el colegio ya mandaba a los directores todo Juancito a ver te veo un poco tristona si eso me va a comer ves ¿por qué me tratas así papá lindo? voy a sacar el látigo el Juan está triste no ¿estás triste papacito? no a ver ven ¿qué es el Chris SP? el Chris SP que me quiere meter puñete a tu causa la beba ya vamos a trabajar a trabajar a trabajar ¿por qué me quiere meter puñete? mira mira pero ¿qué es lo que te hago? ¿qué es lo que te hago? ¿qué es lo que te hago? pregúntale ¿qué le hago? a ver ¿qué está hecho papá? ¿cómo está hecho? o sea que ¿cómo está hecho? ¿cómo está hecho? ¿qué es lo que te hago? saca conches malos justamente que por sacar la lengua nomás si on todo le molesta ¿por qué todo te molesta a ti? ya vamos son ojos y se acabó me saco la lengua para limpiarme los labios así mira si on todo lo toma mal nada le pueden decir si la concha es mala se me ha perdido ¿cómo? se me ha perdido ¿cómo? ¿a dónde vas hermanito linda? a la calle si podrás ven te voy a decir algo así como a pata mira a ver vuelve a hacer eso para que veas cómo te mueres acá te estoy a ver ven 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 si te crees me hizo la madre sube Tramantina cerra Tramantina ¿qué es Tramantina? es una marca es una marca cara de huevón de yo soy león y yo te he dicho a ti y me dice ¿qué mierda hablas entonces? zapatilla zapatilla pero espera yo le pongo yo le pongo el pie ¿pa dónde vas? cierra la puerta pe Juan cierra la puerta espere esa puerta yo no he dicho nada cierra la puerta pe Juan no hasta que te dice que cierras esa puerta cierra la puerta cierre la puerta cierre la cierre con silencio ahora sí gentita no se ve rico chinchin taqueazo mira gente todo lo que ha pasado en el ferrachi esos desperfectos apago el audio para que no se escuche la disura y no nos lo quede siempre gente miren todos esos desperfectos improvistas ¿cómo estás Juan? señor Juan Humberto León Castillo con DNI número 32 64 0 0 a ver revista en el sistema una de las personas más buscadas acá en la república del Perú ¿ya por qué? o tráfico ilícito de drogas hermano ¿tú quieres que se le conces bien? pero te estoy comentando yo también te digo porque el mundo cree porque eres tonto me vas a asustar a mía te estoy comentando te digo nomás porque yo tengo más tiempo que estoy imbécil lo que figura en el sistema ¿qué figura en el sistema? la adquisitoria vigente al parido de la coche proceda a sacar la marroca por favor ¿cómo dijiste? ¿qué Juan? ¿yo he dicho algo? al parido de la coche ¿dime? ¿yo he dicho algo? al parido de la coche señor Juan tome asiento para poder dialogar dialogar con tu mamá ¿ya te va Juan? oye ciérrame bonito en la puerta ¿yo te he dicho? ¿te he dicho qué? cierra despacio en la puerta ¿por qué no hablas ahora? cierra despacio en la puerta ¿dónde vas? voy a abrir la puerta voy a abrir la puerta de nuevo porque yo quiero abrir la puerta Juan o sea que el coche escúchame o sea porque yo abro en la puerta me quiere venir a pegar vamos y mira no seas imprudente ¿imprudente por qué? ¿por qué? porque si coche se va a caer el pedrago ya lo veo sube te va a pasar el aire Juancito sube sube nadie te que te discute nada con por Paraguay con Paraguay ¿cuántos crees? bueno van a jugar en Paraguay ¿cuántos crees que gane o pierde a Perú? gana gana ¿cuánto? 3-1 apunten apunten 3-1 apunten en la lista donde no me importa apunten Juan esto se gana hoy día a Perú Juan gana a Perú 3-1 3-1 Juancito ¿gole de quién? ¿de Uribe? ya a ver quién sea pero gole de 4-1 o de zapato blanco Juancito hoy día no nos vamos a ver mañana ¿a dónde quieres ir? tú dime nomás ¿a dónde? al circo ya ves que estás con la pendejada ¿ves? escúchame pero bájale un poquito de volumen hay que conversar hay que conversar así Juan es que lo que pasa es que escúchame Juancito escúchame hermanito o mañana vienen creo que los cómicos se capen ¿no? Juancito sí, ¿no? ¿es que está el Juan P? cómico también mira lo que te está diciendo igualito que me digas malido también o sea que 20 años ha estado en un laboratorio para que te diga cómico Juan ¿qué Juan? ¿hasta estar en el laboratorio tú? claro si lo creo a Pinky Cerebro ¿el laboratorio que de...? de la concha de tu madre Juancito escucha pues no mente la madre pues hay que conversar es la madre otro cable Juancito que tú eres el papá de Raúl o sea ¿tú sabes quién es Raúl? Raúl un papá de un cómico no 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 mi febrero entonces ya mi febrero era Raúl Raúl Romero Raúl es la peor el que te sentió la pinguita el que tiene careaba el que te cachó ¿te pareja el de pago? ¿o eres tú Juan? pasito ahora yo te digo con todo respeto escúchame bueno ese día no fuimos a Moro mañana ¿qué quieres hacer? malo que sube y baja la pata pero malo que sube si vas a la no me trate yo que te estoy dando el alfajor escúchame en la boca mira me tratas así como cualquier cosa ¿y qué mierda eres? presidente es teniente escúchame Juancito escúchame escúchame Juan yo te estoy dando el alfajor en la boca ¿cómo tú puedes tratar así a alguien que te quiere? ¿me quieres cachar? no mira ve un besito me puedes dar Juan todo le molesta al tío voy a ponerte la pata por la boca está jugando ya yo te voy a dar no te asocies tu manito tu mi amor uy Juancito Juan dile que sube a la luna Juanchi para que sube súbe a la luna súbe a la luna súbe a la luna bájate a la luna bájate a la luna bájate el cartón ponte al medio nomás dile Juan al medio al medio ponte al medio un poquitito más arriba un poquitito más arriba dile Juan un poco más arriba un poco más arriba ahí ahí Juan o todo ahí nomás todo todo mejor más rico chaguti 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 ponlo por ahí chaguti chaguti ya Juancito va a sumarle todo no pero buena persona pero nunca te olvide será mío será mío no le pegue Juanchi Juancito no le pegue 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 ya Juancito Juancito escúchame Juancito 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 pero solo ha dicho será mío no más pero por qué yo tengo la culpa de que cantelo Juan envítenme un plátano dale un plátano Juan ¿cómo se llama la agrupación de plátano Juan? Juancito a la agrupación de plátano ¿cómo se le llama? gracias hermano gracias gracias Jorge ¿cuál Jorge? coche no me llamo Jorge dile pe Juan yo pensaba que era Jorge el curioso pero el primer tiempo ¿cómo queda Perú con Paraguay? cansado puta que eres pendejo espera vamos a arrancar la pingo vamos a arrancar la pingo para irme salud para Wilber Rivero Juancito qué buen chiste hermano dame la mano a la c*** madre mejor qué buen chiste pe Juan todo le parece mal a ti todo te parece mal Juancito tú estás guapo me alegra un saludo en la cara quiere ver quiere verme quiere ver pero por qué un saludo muy especial para restaurar un saludo muy especial no un saludo muy especial para restaurar el chimue el chimuelo el chimuelo el chimuelo por ti ya rico chiste dile Juan rico chiste dile Juan se me logró mira qué pasó Juan mira se me logró se me logró Juan a ver yo te digo ¿cómo crees que tú se enamora una mujer? ¿cómo se enamora? me siento que le pinga pego no pe pero por ejemplo Juan por ejemplo tú estás con una chica ya a ver te gusta por ejemplo estás haciendo una fiesta ¿cómo harías tú para llegar la chica? yo llevo al baño me la cazo este Juan es la cagada baja boludo pero que así sin gorro sin gorro o sea así si te pasa algo tienes que usar gorro y si te contagias si te contagias tú distempe ahora yo te digo Juancita escúchame te digo algo o sea tú por ejemplo o sea por ejemplo tú estabas en una disco y ya tú estabas con tus patas y te gustaba una chica ¿cómo le entras? le mandabas una cerveza algo salió para Freddy Vicario le mando billete cien dólares cien dólares ya le mando hacer billete cien dólares y si la chica te dice no sabes que no quiero nada contigo y si la flaca coge tu billete y se va a eso mejor no pues por ejemplo la flaca rica guapa guapa y tú dices no yo quiero con esta flaca sí o sí Juan sí o sí por eso te digo Juan cuéntame porque mira uno quiere enamorar y quiero hacer tus secretos claro ahora yo te digo mira escúchame como tú eres ya una persona adulta o sea tú sabes más tú tienes más calle juan por ejemplo como es a ver dime como es gracias gracias mira este Juan estás con la pendejada tú estás con la pendejada todo el día huevón ya ves gracias gracias peludo más rico peludo sí peludo sí José te va a ver una risita metete una risita ya te entró ya ya te entró la coña no te digo así firme cuanchi yo quiero mira yo te hablo bonito yo voy a la playa pero siempre y cuando me ponga mi bikini yo voy a la playa pero siempre y cuando me ponga mi bikini pero no te vas a incomodar porque se va a notar mi bulto pero no pero que tiene yo te estoy no tiene nada de mayo no tiene no pero pero no tiene nada de Juan si me voy a poner mi ropa ponte lo que quieras mamaso ponte la tiga también si quieres hermano dígale que él no joda pero ya lo que quieras hermano yo le yo déjame hablar a ver yo le he dicho solamente que me voy a poner mi bikini en la playa déjalo Pejuan que se ponga su bikini él él se va a poner dígale tú no Pejuan es para mí de repente déjalo no tiene nada de mayo Cerbollaz que hicieron lo Juan claro Pejuan ya si tú quieres ponerte Juan no le hagas caso Juan habla conmigo Juan pero ahhh guardale Juan guardale mire mire como me hallacan pero 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 Juan pero yo que pero yo que mire Juan pero Juan oh gordo gordo me está pegando ya ya caes hermano yo porque tú no eres nadie acá mano yo te digo bien claro tú no eres nadie tú fueras a la autoridad yo diría a la autoridad pero tú no eres nadie ni mi pinga eres Juancito ¿por qué me tratas así que tienes contra mi? porque eres cabrido porque tienes crimen voy gente yo te jodo así y yo te jodo a ti se esta jodido ¿Qué te he dicho yo? ya no me he dicho nada ya ves entonces porque me quieres pegar te quiero pegar pero yo te quiero cachar no pegar ya pues aguanta aguanta o sea que tú me dices te quiero cachar y yo te digo que ya y tú no es burro te pregunto te pregunto mira lo ve mira lo ve que mira lo ve que te ha quejado a tu papá nada te puedo decir juan juancito en tus tiempos bajar un poco de volumen juan bueno como hoy día tú estás bien jugada la selección si no entonces juan en tus tiempos por ejemplo antes habían pocas teles acá en chimbote me supongo no había no habían que les supongo no ya como hacías tú para ver los vídeos juan los 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 partidos perdón yo no pero dónde te ibas a la puta su madre todo el día está que mejor de ver todos los días me estás agarrando el gil juan juan pero te que te pregunto bonito pues la han extrañado a mi tío juan chingente oa quién a su juan muérdemelo despacio cuando espacio a juan o despacio juan despacio 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 a mí me ha dado yo no soy fuerte pero no duele no duele me creemos es para que vea la gente mira agarro así mira para allá porque si te puede hacer daño o o sea es así pero pongo mi dedo y te hago la callampa no eres así no duele si en la juan o duele juan duele juan no una vista pero una más la con que no te he dicho nada ya yo no te he dicho nada él no ha sido juan tampoco el chivo lo que se ve en el conchito que tenemos y la concha es más deja que abre a él ah ya no ha sido nada pregúntale pero por qué te va porque porque se me ha dado el conchito más el carro el pibe peleando no hay conchito más yo vivo peleando si lo que está jodido y jode quien quien te cacha quien te jode te pregunto quien te está jodiendo yo te estoy jodiendo pero por qué tira la puerta tú no sabes cuidar no te digo tú no sabes cuidar las cosas no sube y siéntate tranquilo y cuídamelo pero a ver pero por qué vas a pelear pero por qué él te entienda yo te quiero no hay que pelear por la web que pelear por la web presidente tp hasta la hueva escucha él está enfermo escúchame está mal y mira está que todo si digo estás hasta la hueva a él yo te digo a ti yo no te yo no te juego yo no me juego contigo así ya ponte el gorrito mi amor cuídamelo cuídalo el gorro y ahora no puedo decirle nada porque cuídalo el gorro pero por qué vas a pelear conmigo cuídalo el gorro que está bonito te he dicho yo no he sido juancito yo no me voy así contigo bueno yo estoy callado porque yo no me voy así contigo yo no he sido ya se ve vamos a ir a comer su bebé pasó ella para quitarlo pero por qué no quieres sentarte conmigo juan yo no lo siento con carlos concha pero si yo soy tu amigo amigo y mis perros conche no me mente la madre me puedes dar un piquito ya no puede ya no puede ya maricón y la concha te gusta la pinta yo le digo la culpa ya pero para ponerle leca que pasaba que va a pasar juancito que me lo voy a cazar a este cabrón porque yo que he hecho juan que no hay necesidad de que me las daba baboso tú tú paras a solapando todo lo que hablan cualquier cosa conmigo te regalas yo contigo yo me lo contigo baboso ya pe juan hay que quedar como patas ya pero como que como patas puede ser o no dime tú ves que eres malcriado por qué malcriado dame la mano pe juan ya 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 ves míralo ve solamente te le he rascado juan al medio de la palma si si va a tu cara me gusta porque te voy a poner en la cara te voy a dar a ver juan míralo ve porque le somos también me vas a estoy diciendo eso respeta como le vas a decir tombo no es una falta de respeto no pero no es falta de respeto decirle tombe juan porque si quiere ahora te puede meter una multa pero si se va a meter la pinga no te regales conmigo por si acaso ya no renieguen no renieguen qué te he hecho qué te he hecho juancito es mal acariciarte juancito a qué hora te ha despertado hoy día hermanito a las tres a las tres te vas a despertar y que tiene que ver me levanto y me vuelvo a dormir ah o sea has abierto los ojos a las tres nomás y pero así a qué hora te has despertado te has levantado cinco ya has estado despierto claro pero que duerme sin medias juan cinco te brinco ya abrí en la cama te inco ya muy incador escuchas madre pero si tú comienzas y después nos has esperado nomás que lleguemos si si porque yo te vi ya has estado juan 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 escucha hermanito no escucha te voy a decir así bajando no hay que pelear para que hoy día la cuenta no nos la bloqueen todavía hay que chambear con los seguidores bacán que no se olvide de su chinchín juan como quieres verlo el partido comiendo qué pinga pinga mira bella be mira yo le hablo tiene algo de malo pero no pe hueón pero usted tiene algo de malo no tiene algo de raro ya pero no pe pero que quisiera a dónde comer pollo anticucho parrilla entre gaping 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 no pe juan mira yo estoy que te hablo parrilla parrilla ya entonces pues a la brasa ya hueón parrilla juan pero puede ser un mondonguito juancito con esos llentecitos ves un poco mejor no si si son de descanso pe juan si mi pinga primero lo doy más grande porque tú crees que los llentes se llaman llentes de descanso juan porque porque descansa su vista para animal descansas entonces no descansa la vista juan como va a descansar la vista huevo como que acaso tu vista se echa a dormir y se tapa tu huevón eres no juan como la vista no descansa la vista no descansa juan no descansa pero yo lo hago descansar que es baboso a ver hazlo descansar no hazlo descansar hazlo descansar pedo mira mi vista mira ya que tiene ahí está que se duele mira mira lo hago descansar juan pero en si nosotros juan ponle pijama como le pongo pijama para cerrar acá hija para cerrar acá juan escúchame en la verdad que nosotros pero en si nosotros no cerramos los ojos sabes que cerramos los párpados juan tu ojo siempre está ahí juan juan el ojo siempre está ahí porque tú cierras los párpados o sea los ojos descansan porque cerramos el párpado por eso esa frase vos cerrar mis ojos no vos cerrar los párpados vos cerrar los párpados ya cierra los párpados mira juancito mira como hace su ojo ve a ese monstruo mira como hace juan a ver tú haz así a ver tú haz así juancito a ver haz así juancito el ácido el ácido juancito escúchame a ver tú haz así como él a ver sus ojos como lo hace como lo hace al culo juancito y cuando tú amaneces o sea tus nalgas amanecen juan juancito que cosa quien te encanta las nalgas amanecen mojadas te preguno ya la concha de madre tu mamá amanece mojada con de toda persona mejor me voy salió para luis con este botón de aquí lo vamos a sacar y poner aquí creo ¿no? claro con lo más abajito ¿eh? porque tiene algo de raro pero como te va a coger tiene algo de raro tiene algo de malo viejo cabrón viejo cabrón juancito juancito escúchame juancito manda un besito mira escúchame con tu mano acá la cámara que te están grabando acá así mira para todas las chicas y los chicos que te han esperado para este claro pero mándales así juan un besito muy especial para todos los chicos y chicas lo quiero mucho los haters también nos han esperado para los seguidores a los seguidores a todos y para todos los jeques a todos los jeques que se pongan en cuatro y para mis maridos para tu marido la concha y que cuando juegue sube sube juan para mí de mí de mediano como para cuando no fue vas a mayor ojo pero que por decirte que no juegues te molestas también pero para que lo sube si lo va a dar a la gana y si se me logra y quien lo va a arreglar tu mamá es que es tu carro juan para que me logres es tu carro pero mira por eso me vas a hacer por eso solo te están preguntando solo te están preguntando es tu carro juan es tu carro es mi carro Juan más lo que bajas subes bajas el pie porque tan tan a la defensa no me importa si te doblas el pie no es mi problema si te loca no es mi problema mira mira estoy diciendo que no Juan no prende si me dices si me dices a ti que te importa mira 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 como me golpeo Juan escúchame ahí viene ahí está el general mira Juan acá está el general acá está el general acá está el general general ahí viene Juan yo no sé yo no sé habla de nomás ¿dónde está usted? ¿dónde está usted? ¿dónde está yo? acá estoy de Semprano ¿pero qué hace el carro nuevo a usted? ¿este es su carro suyo? ¿no? ¿y de qué es? ¿y con qué planta compras? ¿y a veinticuenta? ¿sabes qué? yo me bajo y me metete en la culo Juan no Juan no ¿y con qué planta compras usted? ¿a usted qué mierda no importa? no 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 la de tu mamá ¿no no lo va a hacer? ¿concha tú de qué? la de tu abuelita la de tu abuelita ¿por acá estamos ya? Dios ¿qué es? ¿qué es? la época de la octava de Justin Bieber de la estrella de Justin Bieber de Juanchi Bieber ¡Juanchi Bieber! ¡Qué bendición! está con la octava de Juanchi Bieber el sombrero del ratón el sombrero de Tupac Amaru no de Lento Rodríguez y la camisa de Rondamón la octava pafeta con las tres rayas son con las tres rayas de Tigre con las tres rayas de Tigre Juan Juancito hermano Juan Juan ¿qué? ya bueno vas a hacer las doce quiero saber si vas a almorzar con nosotros Juan o quieres comer solo solo o con nosotros solo solo ya entonces te voy a pedir un delivery ¿ya? Juan ya coche de mierda caete en la boca baboja por decir que te voy a pedir tu comida ya delivery es cuando te llevan la comida a la casa tus pedidos ya Juan tu rap y tu chamo que diga a la orden mi chamo cuando un motorizado llega un motorizado llega con lo que tú le has pedido a tu casa te voy a pedir un delivery ¿ya? Juan Juan mira no quiero ¿qué entonces no vas a comer? yo lo como lo como pide un frasco de formol pero es que te voy a silenciar está muy rústico ya no vas a comer 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 no vas a comer